Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Su familia es la más importante empresa en la cual trabajará. Trátela como tal. Tendrá que enfrentar el temor al cambio. Resulta complicado dar un paso de fe y provocar algo nuevo. Pero a su núcleo familiar le hará tanto daño a la monotonía como a su negocio. Esfuércese, piense y sueñe logrando que su amor luzca nuevo cada mañana. No se deje atrapar por las garras del aburrimiento. Su felicidad tiene un enemigo formidable. El mundo trabaja continuamente para destruir los valores que Dios ha sembrado entre ustedes. No viva por debajo de ellos. Declare, mi familia y yo seremos fieles al Señor. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.